Lo primero que llama la atención al visitante de Moyina es su paisaje, dominado por los cultivos típicamente mediterráneos, donde sobresalen la vid y el olivo. Esta localidad de la comarca de Antequera es conocida y debe su prestigio internacional principalmente a sus vinos, ya que aquí se produce más del 80% de los denominados vinos de Málaga. De vides como estas se extraen fenomenales caldos como Carpe Diem con todas sus modalidades Gadea o Montespejo. Aparte del vino también es fundamental la recolección de la aceituna, que genera un aceite de máxima calidad. Para hablar de ambos cultivos tenemos que referirnos a la cooperativa Virgen de la Oliva, su distribuidora sierras de Mollina, que llevan 32 años realizando tan magníficos vinos y que dentro de la industria aceitera forma parte de una de las corporaciones más importantes del mundo, como es Ojiblanca. Pues sí, como bien tú has dicho, la cooperativa Virgen de la Oliva produce, muele digamos entre comillas unos 5 millones de kilos de uvas. Eso produce más del 85% de los cardos de Málaga. También tenemos una envasadora, digamos tenemos una envasadora propia que es Tierra de Mollina, que es quien distribuye los vinos, los comercializa conjuntamente con Ojiblanca, a la cual los vinos que se embotellan son el Carpe Diem, que es un vino dulce natural, el Carpe Diem normal, que digamos el vino Málaga de toda vida, el Gadea, que es un vino tinto y el Montespejo, que digamos entre comillas el vino rey de aquí, porque es un vino que se vende muchísimo, además es un vino que invito a la gente a que lo pruebe porque es súper suave. Como habéis escuchado antes, Mollina es tierra de vino, ¿no? La verdad es que la persona que venga a Mollina, que se pase por aquí por la cooperativa, por esta tienda, y se lleve, digamos, algún vino de aquí y los pruebe, porque además son productos totalmente naturales. Hemos estado viendo antes y grabando viñas que están viñas a no cultivo, viñas de agricultura ecológica, y se pueden llevar de aquí un producto que es muy bueno. Aparte, en esta cooperativa se muelen casi 6 millones de kilos de aceite, de kilos de aceituna, que los comercializa Hojiblanca y también se pone la aceituna de mesa.